Era muy guay. Sinceramente creo que a las dos nos desestabilizó también un poco que, hombre, al final al principio hubo contratiempos y tal, pero llegó un punto en el que era como, venga, tenemos muchas ganas, estamos trabajando un montón, vamos a sacarlo, sabemos que es un número que puede ser muy guay y aunque tiene sus cosas, estamos trabajando mucho. ¿Y contratiempos? ¿Pero a qué te refieres? Que eso, que al final cuando llegamos, o sea, lo que pasó con el tema de la coreo y todo el rollo, pues nos vinimos un poco abajo porque era como, tío, sentimos que hemos trabajado tanto. No, 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 es que yo sabía que este momento iba a llegar. Lo sabía, lo sabía. Primer pase por audio. Las dos desafinadas, sin moveros, sin subiros a las camas. Las dos desafinadas. Subimos a las camas, las camas se movían y estabais, no estabais estabilizadas, no estabais seguras. ¿Qué dijimos? Fuera esto, se cambia para que nos mováis. Las camas no se mueven, es la misma coreografía que había aquí, pero subidas aquí. O sea, se pone todo a favor para que vosotras estéis seguras. No me digas que eso es desestabilizaros porque os lo hemos puesto todo a huevo y, de hecho, la coreografía lo único que cambia es que subís y bajáis. Y es que sabía que llegaría este comentario. Y precisamente lo quitamos para evitar este comentario. Para que no dijérais, no, es que he desafinado porque yo estaba insegura porque la cama se movía. No, pero yo no estoy achacando los problemas de desafinación a eso. Digo que a nosotras mentalmente. O sea, yo no... Pues cariño, nos tenemos que... Ya, ya, si no me estoy justificando... No, 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 pero ya ha salido. Parece, la sensación que da es que eso tampoco se ayudó cuando... Era totalmente al contrario. Todos los cambios que intentamos, bueno, que se hicieron, era para que vosotras estuvierais más tranquilas, más seguras. Lo sabemos. Y, de hecho, le dimos también la gracia a Vicky por haber estado ahí en todo momento diciéndonos que cualquier cosa, que quitábamos pasos y que si ya era más intención nuestra decir, joder, vaya, joder, que al final nos gustaba tanto la coreo, nos gustaba tanto lo que habíamos creado también, lo que se había buscado con Abril, con Vicky y tal, que era, nada, fue, ya te digo, desestabilización mental, no física, fue de pensar que aquí salía perfecto y que lo disfrutábamos muchísimo y... Pero que vaya, que no es justificable, que igualmente es algo que tenemos que trabajar y que hay que enfrentarse también a esas cosas, que la realidad es esa, que la realidad es que no sale todo a la primera, que las camas a veces no están bien, o sea, que la realidad es que no todo va a salir siempre a la primera ni va a estar todo siempre perfecto para que tú llegues y lo hagas a la... Genial, un besito. Ya, un besito. Y también un poco lo que os dije el primer día de... Hostia, esto al final es un trabajo en equipo y...